En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Tal cual entonces, los habíamos anticipado, estamos conversando con Roberto Maquiavelo, vamos a conversar con Gabriel Fuentealba. Bueno, yo sé que Roberto aquí tiene un interés importante por la comuna de Providencia. En el caso de Gabriel, el interés un poquito más grande en Santiago 2. Pero principalmente, primero, dale la bienvenida a Roberto Maquiavelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de tener un contacto diferente con nuestros vecinos. Lo mismo, Gabriel Fuentealba. Bienvenido aquí a Chile Público. Muchas gracias. Ha sido un trabajo bastante arduo, pero obviamente gracias por la invitación y por que la gente nos pueda escuchar. Mucha gente se pregunta, especialmente durante este fin de semana, que lógicamente vamos a tener elecciones, elecciones, acerca de las labores que lleva adelante un concejal, las labores que lleva adelante un core. De repente a uno le llega el díptico, el volante, y es como, más trabajo, vamos a traer el metro aquí a la comuna, más seguridad, soy el concejal de la seguridad. O sea, ¿cuánto efectivamente cabe la responsabilidad de un concejal, Roberto Maquiavelo? Bueno, los concejales tienen, por ley, tres roles muy relevantes. Ellos conforman un órgano colegiado que trabaja junto con el alcalde y le cooperan en el rol normativo, en el rol resolutivo y también en el rol fiscalizador. Respecto a lo primero, normativo, todas las normas que va sacando una municipalidad a través de sus ordenanzas tienen que pasar por una aprobación previa de este consejo conformado por representantes elegidos por voto popular de todos los vecinos ciudadanos de la comuna. Ese es un rol de carácter normativo. Lo resolutivo es porque tiene que además aprobar determinados instrumentos de gestión que son muy relevantes, como por ejemplo los reglamentos, los presupuestos del municipio, también los planes reguladores y ese tipo de instrumentos que le permiten al alcalde llevar adelante su gestión e ir avanzando hacia una comuna que sea buena para todos. ¿Parece que algo similar es el caso de los CORE, pero adaptado finalmente a lo que significa la realidad de la región? No. ¿No? No. No, el cargo del CORE tiene una característica que tiene una parte técnica y una parte política. El CORE tiene una funcionalidad de revisar la admisibilidad de los proyectos que vienen de las comunas desde el punto de vista técnico que sean factibles. Pero el punto de vista político es la negociación de cuántos recursos puede atraer a las comunas que yo represento. Y eso tiene que ver con la negociación que se puede hacer y también obviamente el rol fiscalizador a nivel regional del gobernador y sus funciones o los recursos como se destina. No, no, o sea, lo que voy yo que tiene que, la fiscalización tiene todo organismo, tiene que fiscalizar un diputado, un concejal, un CORE. Pero en la función el terreno es distinto porque el concejal tiene un trabajo más con los vecinos. Nosotros trabajamos más con los concejales, con los alcaldes, que es distinto con el tema político. Oye, Gabriel, ¿cuáles son las comunas que pertenecen a Santiago 2 y cuál es la realidad, cuál es el estado del arte en general de ese territorio? El territorio es diverso. Tenemos a Santiago Centro, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia y Loprado. Esos son el territorio, son seis comunas, de las cuales cada una tiene su propia identidad. Sobre todo en el tema migrante ha chocado mucho el tema de cómo se desarrolla en el entorno. Por ejemplo, tenemos un sector muy pobre y tenemos un sector donde hay un auge en el desarrollo de integración migrante a los profesionales que están trabajando. Y en base a eso hemos visto en el terreno el trabajo abandonado desde las municipalidades. Los planos reguladores que no están adecuados a la realidad, los planes de construcción, inmobiliaria, todo lo que tiene que ver también con iniciativas. La gente desconoce que el trabajo de la gobernación también tiene que ser desde el punto de vista municipal, de las organizaciones y el individual del vecino. Pero la gente, como es segunda vez que se vota por consejero regional, desconoce que también puede acceder al CORE. Y el CORE también tiene que prestar un servicio de asesoría, sobre todo a las organizaciones sociales, que hay muchos fondos. Hemos visto este caso de fundaciones, una cantidad de recursos mal gastados, mal destinados. Y obviamente eso ha traído consecuencias que la gente hoy día no quiere mucho a los políticos. Roberto, y este mismo análisis, esta misma pregunta para el caso de Providencia. ¿Cuál es la realidad que hoy día ostenta la comuna que alberga aquí, la radio agricultura, por ejemplo? Así es. Ustedes están ubicados precisamente dentro de la comuna de Providencia. Es un centro bien neurálgico. Estamos aquí en Providencia con Manuel Món. Yo te diría que en los últimos años se ha habido produciendo un cambio muy significativo en lo que es la capital de nuestra patria, de nuestro país. Santiago, su centro, su corazón era Santiago Centro. Y da la impresión que el corazón de Santiago se está desplazando hacia Providencia. En Santiago antiguamente lo transitaban dos millones y medio de personas. Hoy en día se han reducido a un millón y medio de personas. Y sin embargo, Providencia, que tenía una cantidad significativamente menor, hoy están transitando diariamente dos millones de personas por nuestra comuna. Siendo una población solamente de 164.000 habitantes. Mira, yo pensaba que era mucho más grande. 164.000 habitantes, que es nuestra estructura y nuestra base sobre la cual construimos toda nuestra gobernabilidad comunal, tiene que prestarle servicio a dos millones de transeúntes diariamente. Eso nos pone en un conflicto bastante significativo porque naturalmente los presupuestos previstos para una población bastante menor tienen que multiplicarse y hacerse más eficientes y eficaces para poder proveer servicios a un ámbito mucho mayor. Solamente aquí en el sector del Costanera Center transitan cerca de un millón de personas todos los días. Gabriel, en materia de seguridad, ¿qué se puede hacer? Que es claramente la máxima preocupación hoy en día de los vecinos y vecinas de todo Chile. ¿Qué se puede hacer desde el CORE? Lo primero es tener claro que los políticos que uno pueda elegir a futuro no tienen que ser de izquierda. Eso es lo primero para cambiar el tema de seguridad. Porque el concepto de cómo uno desarrolla la comuna valida mucho la violencia. Cuando hay un concepto de una mirada que valida la violencia es difícil trabajar. En el tema de seguridad tenemos que entender que tenemos que llamar por su nombre lo que es delincuencia. Por ejemplo, hemos visto cómo bombas Molotov han destruido colegios. Sistema educativo, por la base de la prevención, tiene que estar ahí. Y nosotros hoy día validamos la violencia. Entonces, eso tiene que cambiar de una política local y territorial. Y para eso tenemos que trabajar de la mano con los concejales, con los alcaldes, porque debe haber una política de seguridad transversal a los partidos políticos. Pero dejando de lado la ideología. Desde el Consejo Municipal siempre se habla de lo que es la labor en prevención, Roberto. Pero hace mucho rato que los municipios, dadas las circunstancias y la crisis de seguridad existente, han pasado a la acción. Uno ve inspectores persiguiendo delincuentes. Inspectores han muerto en actos de servicio también. Sí. Yo ahí me voy a sumar a las palabras de Gabriel. Porque efectivamente, especialmente del CORE, del gobierno regional, tienen mucho que hacer. Porque nos han estado gobernando ideologías que han sido tremendamente permisivas en permitir una serie de conductas de la ciudadanía en general que hacen proclive este ambiente para la proliferación de la delincuencia. Están convencidos que la delincuencia, muchos están convencidos que la delincuencia llegó a través del crimen organizado, del narcotráfico. Y es al revés. Esas son consecuencias. Entonces, nosotros hemos creado una atmósfera donde la delincuencia crece, prolifera a todo su dar. Y precisamente hemos atraído a todo tipo de delincuentes de toda América a hacer negocios aquí, en nuestro territorio. El problema es al revés. Han llegado el crimen organizado, ha llegado el narcotráfico, ha llegado porque nosotros nos hemos puesto blandos en la aplicación de las normas. Desde las más sencillas a las más complejas. Y uno de los grandes dramas que vivimos es las diferentes políticas que se están administrando en las comunes conforme a las ideologías que los comandan. Y en ese sentido, probablemente el gobierno regional tiene mucho que hacer para precisamente ir generando que no queden espacios de neutralidad o de mala eficiencia en la gestión contra la delincuencia, producto de diferencias ideológicas entre las diferentes comunes. ¿Cómo dirían ustedes que se posiciona tanto la labor desde el Consejo Regional como desde el Consejo Municipal en la vida cotidiana de las personas? Porque estas son elecciones finalmente locales. El próximo año son las presidenciales, las parlamentarias. Acá, que de hecho por primera vez vamos a tener todas estas elecciones juntas, temáticamente, concejal, alcalde, core, gobernador, que claro, a uno le hace todo el sentido. ¿Cuál es la incidencia de la decisión de las personas este fin de semana en una elección local? Bueno, el cambio de paradigma en el desarrollo. Por ejemplo, necesitamos generar un modelo de desarrollo regional donde podamos integrar al migrante que quiere trabajar y que viene con su documentación y que viene regularizado y que viene a aportar. Eso es importante y para eso necesitamos un proyecto de microemprendimiento focalizado, tanto para los chilenos como migrantes. Aquí, como decía el concejal, no vienen migrantes a enseñar qué es lo que es la delincuencia. La delincuencia se ha apartado en Chile. O sea, tenemos sectores muy sectorizados y hoy día tenemos, por ejemplo, Estación Central. Usted va a las 11 de la noche y ve calles llenas de vendedores ambulantes. Y el problema es que mucha gente, si tiene necesidad, va a vender. El problema es que hay gente que está robando. Y usted puede dar cuenta que muchos también son chilenos. Los portonazos vienen de niños de 13, 14 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo en base a eso? Y eso tiene que cambiar en la prevención, los recursos, focalizarlo, fiscalizarlo. Sobre todo, y vuelvo a insistir, el tema de fundaciones. Leía hace un poquito, había 1.600 millones repartidos en 8 fundaciones para capacitar a los estudiantes sobre el tema de orientación sexual. Por el tema de que los suicidio. ¿Eso es tema hoy día o era seguridad? ¿Era tema el concepto de familia o era el tema de orientación o ideologías de género? Entonces, ¿vamos a focalizarnos dónde? O sea, si tenemos un gobernador que está promoviendo un barrio rojo, donde va a aumentar la delincuencia, o las familias se van a enrejar en las casas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Proyectos que se focalicen en el desarrollo de seguridad y también el concepto de familia. Fomentar los proyectos que vayan en pro de la familia. Porque los niños tienen que generar modelos. Estamos trabajando a futuro. Hoy día estamos como la selección chilena. Estamos mal. Tenemos que pensar en el futuro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora va a cambiar lo que va a pasar más adelante. Yo creo que la selección incluso está más mal de lo que... de los niveles de seguridad que exhibimos que ya son malos. Roberto, ¿cuál es la relevancia de esta elección local? A ver, yo creo que estamos en un momento bastante crítico de nuestra sociedad. Y aquí me voy a salir incluso del ámbito solamente comunal para mirarlo a nivel nacional. Chile se inserta dentro de un mundo cada vez más globalizado. Lamentablemente, pero cada vez más globalizado. Y donde por todos lados se está fracturando. Y nosotros debiéramos precisamente prepararnos para momentos no tan buenos como nos ha vivido en el pasado y probablemente van a ser más duros en el futuro. En ese sentido necesitamos autoridades que sean capaces de conducirnos con absoluta claridad, con energía, capaces de sobreponer el interés de todos, el bien común a visiones ideologizadas que lo único que hacen es dividirnos y nos mantienen aún con heridas de un pasado que ya debiera estar muy superado. Yo creo que además, eso en lo general, pero en lo comunal, y aquí me bajo ahora sí a mi terreno, nuestro candidato alcalde es el quien llega con un grupo, un conjunto de propuestas que son más de 50, consecuencia de un trabajo en terreno muy intenso. Y él en seguridad en particular, tiene algunas ideas que evidentemente nos hablan de tener más comunidad. Si queremos enfrentar el flagelo de la delincuencia, la verdad que solamente a través de policías y cámaras no es suficiente, hacen falta más trabajo en comunidad. Yo voy a recordar solamente que un robo por sorpresa se requiere solamente tres segundos. Un portonazo, una encerrona o un turbazo en menos de 20 segundos. En esos tiempos es imposible que un dispositivo de seguridad sea capaz de darnos respuesta y apoyarnos. La primera, el primer conjunto de colaboración que vamos a recibir de solidaridad van a ser de nuestros propios vecinos, de nuestra comuna. Tenemos que ser capaces de crear grupos, verdaderas familias ampliadas, capaces de proveernos seguridad colectiva. Tenemos que volver al viejo concepto de la seguridad colectiva dentro de nuestras comunas. Lucho Fraile, nos vamos a ir a una pausa comercial con los amigos de Netcore, porque te puedes conectar desde cualquier dispositivo que quieras, desde cualquier parte del mundo, porque con Netcore optamos a una solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Y también con los amigos de Misquimicui, Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú, misquimicui-rest.cl. Despido a Roberto Maquiavelo, despido a Gabriel Fuentealba. Gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias, esperamos una nueva invitación. Que estén muy bien. Pausa, volvemos con más. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.